Tricoloma gausapatum es una especie muy parecida al Tricoloma terrum de pino, pero tiene la diferencia en que sale en encinas. Entonces, si nosotros encontramos un parece Tricoloma terrum en encima, será Tricoloma gausapatum. Una seta pequeñita, las láminas muy blancas, el pie muy blanco, muy frágil, y sí que también suele ser algo más escamoso que el Tricoloma terrum, que es peloso, no tiene estas escamosidades. Y es una especie, pues bueno, que en principio es comestible, huele a harinoso, también es otra diferencia con otros Tricolomas, y es el Tricoloma gausapatum, que es muy parecido al terrum.